La verdad es que en un acta del mes de febrero, dije, por lo tanto a la vista del 10, como verán ustedes, son papeles del ayuntamiento, papeles oficiales, no son papeles de Javier Tortosa, que me lo ha hecho el técnico. Por lo tanto, a la vista del déficit previsto de 145.986 euros, se tendrá a considerar actividades a llevar a cabo o modificar, o bien proceder a la ampliación de las consiguientes inicialmente asignadas y que habría algunas cosas que no se podrían hacer. También viene en el acta reflejado que se va a proceder por el concejal delegado y el técnico del área. Manteneré una reunión con el señor interventor para determinar su posible incremento. Tengo que aclararle a ustedes que yo, cuando recibí la concejalía de festejo a final de años, pues la recibí menos 103.127,79. 103.127,39. Hemos visto que el desfase que había era de 148. Tampoco me he gastado mucho dinero que no me pudiera gastar. No, me he gastado bueno, pues después de esas reuniones con el señor interventor, la jefa de recursos humanos, la jefa de renta, la tesorera, el secretario, la interventora accidental, pues resulta que si hay dinero para la feria. Y se va a sacar dinero para la feria. Es más, se van a hacer todas las actividades que había previstas, como todos los años, incrementando que desde el año 2000, no me quiero equivocar, me lo han dicho la fecha, no sé si 10 o 11, desde el año 2011 no hay un concierto gratuito. Este año este que le habla ha puesto un concierto gratuito para la gente esa que tanto se preocupa y el señor Dani Campos está tan afectado por la gente que no tiene dinero y la gente pobre y tal, pues bueno, pues este concejal de extrema derecha retal va a poner un concierto gratuito para esa gente. Y como digo, y no solamente voy a hacer todo esto y el ya, todo, todo, la cabalgata, ahora ya se lo digo oficialmente que se iba a quitar, no se va a quitar, se va a hacer, encima va a sobrar dinero, van a sobrar alrededor de unos, según me ha calculado el técnico, van a sobrar alrededor de unos 39.844 euros. Que no sé, ya veremos a ver si me lo gasto o lo dejo ahí, porque hasta que lleguen los reyes sepa de dónde estamos los demás. Desde el año 2010 no hay concierto gratuito, pero le tengo que decir que el concierto gratuito estaba confirmado antes de que se hablara de lo del déficit. Que no es decir que ese déficit lo ocasionaba ese concierto gratuito. Además, según como ustedes saben, me parece que off the record, algunos se lo adelanté, Mojino Escocio, que no lo elegí yo, lo eligió la comisión. Yo, como siempre, todo la comisión. Allí se bajaron varios, uno de los que yo propuse no me hicieron ni caso y eligieron a Mojino Escocio. Pues dije, pues bueno, Mojino Escocio. No es mucho dinero el concierto gratuito para esas personas que tanto le preocupan al señor Campos. ¿Cuántas casetas va a haber finalmente? Pues está abierto el plazo. Aún todavía no se ha cerrado. Pero prácticamente ahora mismo, o sea, que yo he estado prácticamente toda la mañana esta mañana en festejo recogiendo todos estos datos, porque a mí no me gusta hablar sin datos. Vuelvo a repetir que aquí están los membretos del ayuntamiento, área de festejo. Estos son los míos. Estos son los ayuntamientos y están aquí. Están prácticamente confirmadas las mismas casetas de todos los años. No sé si vendrá alguna nueva. Si yo tenemos, como ustedes saben. ¿Cuándo acaba el plazo? Pues me parece que acababa a final de junio. Creo que era a final de junio. No me hablo usted de los plazos porque ya ahí me pierdo. No quiero dar fecha que no sea. O julio. No sé si era junio o julio, ¿eh? No me... Ya se... No hemos puesto a la habla con... con los fuegos artificiales. No hemos puesto a la habla con todo el tema de la gabargata, de las pasacalles, de las carpas. Para que la feria sea igual que todos los años, como le vuelvo a repetir, más el concierto gratuito que se va a hacer este año, que hacía nueve años que no se hacía. Esa es la de la feria que va a hacer este concejal que pertenece al equipo de gobierno de ultraderecha y retal. Ya veremos a ver. No sé quién será el próximo gobierno que entre, pero como dice aquel, Dios dirá. El año que viene ya veremos esto. Y para bien o para mal, la feria la deja este concejal cerrada para crítica y para no crítica, ¿eh? Esperemos que ahí estaré yo porque yo no... Yo no me voy a ir a Largo. Yo me voy a quedar en Linares. Voy a seguir quedándome en Linares, ¿eh? Llevo 63 años en Linares y voy a seguir en Linares. Que me digan ustedes, Javier, la feria... Esto ha estado... Oye, Javier, enhorabuena que la feria ha estado bien. ¿Eh? La feria puede ser responsable para lo bueno, para lo malo. Este concejal que le habla. Lo dije en la otra rueda de prensa, lo saben ustedes, yo soy... Voy por derecho siempre, hablando en Largo Torino. Yo dije que era partidario de darle una subvención a los toros. Se le da al fútbol. Se le da... Ya que le pregunto a usted, a ustedes lo del baloncesto. Se le da al tenis. Ahora vendrá el torneo internacional, se le da a todo el mundo. ¿Por qué no se le va a dar a los toros? Y no es porque yo sea aficionado, es que es una actividad más que trae muchísimo dinero a esta ciudad. Muchísimo dinero a esta ciudad. Lo mismo a lo mejor, no sé, hablaré con el secretario. A lo mejor de ese dinero que me sobra. Si me pongo a hablar con la empresa, ya veremos a ver. Y hacemos un par de corridas o tres de toros. Usted bien sabe, eso es una empresa privada, pero vamos, con esa empresa privada se puede hablar, se le puede decir, mire usted, no darle dinero, porque yo no soy de los de dar dinero, no. Mire usted, déme usted, no sé, 5.000 entradas. Yo le compro 5.000 entradas. Se da a asociaciones de vecinos, se le da a cielo de ancianos, se le da a centros... En vez de darle el dinero, se le garantiza, como hay aquí, bueno, aficionado, se le tiene garantizado los abonos, como todos los años, y si luego le garantiza, pues 10, 15, 20.000 euros más en entradas, pues... Porque hay una entrevista pendiente entre las peñas, como ustedes saben, yo soy secretario de la Peña José Fuentes, y tenemos una reunión pendiente con el empresario. Y lo mismo, si hablo con el señor secretario y el señor alcalde, lo mismo no me sobra ya dinero en feria. No sé, no se lo puedo adelantar, pero ya le puedo decir que este concejal personalmente, estoy hablando por mí, es partidario de dar subvención a la feria taurina.